¡Qué motos! Hoy tenemos la CBR900RR El misil de una que se presentó en 1992 Tenía un frontal inconfundible para la Guardia Civil Con sus 124 caballos, la moto se ponía a 264 kilómetros por hora No era de las más rápidas, pero sí una de las más ligeras Muchos dicen que si le estrujabas la oreja un poco, te hacías Madrid-Jerez en 3 horas Era tan fiable que te podías pasar la noche quemando ruedas Y la moto no se rompía Muchos le ponían un pañuelo de intermitente y ya tenían antirradar Otros le ponían la matrícula de Michigan De serie te venía con unos palillos por si querías parar y comer sushi Sus colores eran más noventeros que un chandal de táctil Dicen que si la llevabas al extremo, su tren delantero era más inestable que Putin con Ucrania En la época solo te aseguraba el consorcio o Eurojoy Muchos de sus propietarios llegaron a tocar retrovisor en las rotondas Menudas orejas Su carenado tiene exactamente 32 agujeros de velocidad Y de conas, si todavía conservas una, en los 90 ibas todo el día haciendo caballitos